Música Empieza a moverse esta nena enloquece La anatomía de su cuerpo compa endurmece Se luce en el dance floor, causa mucha envidia Todas las nenas quieren ver como esta diva Curvas peligrosas pero no veo señales Les voy a dar vuelta y avise que no pare Me exito mas y mas vamos para otro lugar Para explorar humanidades y lunar Se te ve perfecto y tienes mas secretos Se quitó las botas y me dijo mas respeto Lo siento feliz pero digo lo que pienso Apagó la luz y si una me la encendió La temperatura en un segundo se subió Se subió a la cama y el fuego empezó Vamos a gozar nena a los que venimos Toda la noche adivina lo que hicimos Se pusiendo de mamar en la cama Quieras en la cama pero en tu vida en la cama Se pusiendo de mamar en la cama Quieras en la cama, quiera en la cama Quieras en la cama, quiera en la cama Niña por favor, llévame al cielo Y que esta noche no sea un simple sueño Porque quiero despertar juntito de ti Se luciendo de mamar en la cama, quiera en la cama Quieras en la cama pero en tu vida en una cama Seguis y es donde mamá en la cama Vieran en la cama, pero en tu vida nada